En términos generales, las mujeres en América Latina han avanzado en distintos ámbitos. De hecho, se considera una de las regiones que más avanzó en igualdad de género en el mundo. Su índice actual de paridad creció más que la media mundial, según el Foro Económico Mundial, y se sitúa en el 08, en que 0 significa desigualdad total y 1 significa paridad entre hombres y mujeres. El índice global de brecha de género, creado por el foro en 2006, actualmente mide la disparidad entre hombres y mujeres en 149 países, en un cálculo que considera participación económica y oportunidades en el mercado de trabajo, acceso a la educación, salud y empoderamiento político. Según el informe más reciente de la organización, América Latina y el Caribe subió un 0,6% hacia la igualdad en 2017, más que la media mundial. Ese avance fue empujado por Nicaragua, Barbados, Costa Rica y Cuba. En Sudamérica, Bolivia, Argentina y Colombia son los mejor posicionados. Brasil aparece entre los cuatro últimos países de la región, y en el 95º lugar en el mundo, por encima de Paraguay, Guatemala y Belice. Seis de los 24 países latinoamericanos y caribeños lograron alcanzar la paridad en la atención de salud, y 12 de ellos en el acceso a la educación, según el Foro Económico Mundial. Pero los problemas comunes en toda la región son la igualdad de salarios, la participación política y económica de las mujeres. El aumento del acceso de las mujeres a la educación, especialmente a la enseñanza superior, es el gran triunfo del continente en la última década, según los datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Hace 10 años, solo en Venezuela y Argentina había más del 80% de mujeres que accedían a la educación superior. En México, solo alrededor del 25% de las mujeres lo hacían y en Brasil, la estimación era del 40%. En el año 2018, Chile entró en el grupo de países con más del 80% de universitarias, México llegó al 39% y Perú fue del 35% al 74% de mujeres en la universidad. En Argentina, el índice de la UNESCO llega a sobrepasar el 100%, ya que es medido a través de una división entre el número de mujeres en las universidades y la población total considerada por el órgano como en edad universitaria, es decir, de 18 a 22 años. Según Juan Cruz Perusia, responsable de América Latina y el Caribe en el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el número argentino refleja el hecho de que muchas mujeres de más de 22 años también están llegando a la enseñanza superior. Sin embargo, la presencia de las mujeres en los campos de ciencias naturales, tecnología, ingenierías y matemáticas, cuya sigla en inglés es STEM, todavía está por debajo del 50% en la región, dice Perusia. Los datos que permiten la comparación entre los países en los últimos años son difíciles de conseguir, e incluso individualmente, hay países que no hacen esta medición. Como Brasil, por ejemplo. Ponemos énfasis en las profesiones tecnológicas e ingenierías no sólo porque son importantes para el desarrollo de los países, sino también porque son las que pagan mejor. Tener más mujeres en esos campos aumenta su participación en la economía y genera crecimiento, explica Perusia. La ingeniería de alimentos y hasta la electrónica también consiguen atraer a más mujeres. Sin embargo, física, las ingenierías y las ciencias de la computación todavía se consideran muy masculinas. Las mujeres aún no superan el 20% de las matrículas, afirma. Para Bonder, la representación persistente de alguien que trabaja en estas áreas como un hombre excepcionalmente inteligente, dedicado casi exclusivamente a la profesión y con pocas habilidades sociales todavía pesa contra las mujeres que piensan en seguir estas carreras. Hicimos una investigación con niños y niñas de 6 a 10 años en Buenos Aires, Sao Paulo y México en 2018. Estudiamos sus opiniones sobre ciencia, tecnología, ingenierías como profesión. Y percibimos que los niños ya no ven nada especial en quien trabaja con tecnología, porque la tecnología ya está en sus vidas, es parte de su forma de vivir y de relacionarse, concluye Bonder. Incluso incompletos, los datos de la UNESCO también muestran otra realidad, a pesar de la mayor presencia en todos los niveles educativos, pocas llegan a la cima de la carrera de investigación, a ser profesoras titulares o rectoras de universidades. Igualdad no es solo una cuestión de números. Es necesario ver cuáles son las políticas y los problemas que hay dentro de las universidades para que las mujeres tengan una educación satisfactoria y una progresión. Hay acoso sexual, bullying, discriminación. Cuando hay becas o viajes para la investigación, en general los hombres son elegidos primero. Una cosa es entrar en las universidades, otra es la forma en que permanecen dentro, dice Bonder. Según la investigadora, uno de los factores determinantes es que a las mujeres se les atribuye exclusivamente la responsabilidad de la familia y la casa. Por eso, muchas tienden a abandonar o disminuir el ritmo de trabajo en sus carreras. Esto es un problema dentro de la actual cultura científica, que se define como publicar o perecer, por lo que es necesario producir mucho para mantenerse relevante. De acuerdo con la Cepal, el porcentaje de mujeres en congresos y parlamentos latinoamericanos subió del 22% a casi un 30% entre 2008 y 2018. El aumento fue liderado por Cuba, Bolivia, México y por países centroamericanos como Nicaragua y Costa Rica, que tienen más del 40% de mujeres en sus congresos tras las últimas elecciones. Por eso, la región también destacó en el ranking de la Unión Interparlamentaria, UIP, el único hecho específicamente para la participación de mujeres en los principales órganos legislativos de los países. Entre los diez primeros, seis son de la región. Cuba, Bolivia y México aparecen incluso por encima de Suecia, considerada, en general, más igualitaria. Pero el crecimiento es bastante tímido en países como Brasil, que pasó del 9% de mujeres en 2008 a cerca del 15% diez años después, ya considerando las elecciones de octubre de 2018. En Argentina la participación cayó un punto, del 40% al 39% en estos diez años. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Cuotas parlamentarias eficientes y sistemas políticos que favorecen el crecimiento de nuevos líderes, según expertos. Las cuotas, sin embargo, no son suficientes. En Brasil, por ejemplo, y en otros países, es común que partidos incluyan mujeres en sus campañas solo para cumplir la ley y acceder a fondos, sabiendo que no tienen posibilidades reales de ser elegidas. Para Mario Castillo, de la Cepal, es más misteriosa la razón por la cual el número de mujeres que se hacen juezas en tribunales superiores ha tenido un avance lento en América Latina en los últimos diez años. Al final, en muchos países, las licenciaturas de derecho ya tienen casi tantas mujeres como hombres, o incluso más. Incluso en países que avanzaron en la participación política femenina, como México, Colombia y Nicaragua, el porcentaje de juezas en las Cortes Supremas no pasa del 30%. En Brasil, queda en un 18% y en Argentina en un 20%. Me hago esta pregunta, con tantas mujeres licenciadas en derecho, ¿cuál sería la justificación para que ese índice no haya avanzado? Lo mismo ocurre con rectores en universidades. No parece haber una razón objetiva. Creo que es por cuestiones culturales, dice. Pero creo que, incluso con avance lento y hasta retrocesos puntuales en algunos campos, la mayor presencia de mujeres en los espacios donde se toman decisiones ya forma parte de la agenda de las nuevas generaciones. La tendencia es que no vuelva atrás. Entre 2008 y 2016, más mujeres se convirtieron en jefes de familia en los países latinoamericanos, según datos de la Cepal. Esto quiere decir que son las principales responsables del núcleo familiar, lo que, en general, incluye ser las proveedoras de la familia. Aún hay más hombres que mujeres jefes de familia en la región, pero el mayor cambio en la última década fue el aumento de las mujeres que encabezan familias que poseen padre, madre e hijos. Según Castillo ese aumento también aparece en los datos porque se pasó a medir mejor un fenómeno que en la mayoría de los países latinoamericanos ya existía, especialmente en los segmentos de baja renta. Las políticas sociales más focalizadas en sectores más vulnerables, como el Bolsa Familia, tuvieron un papel en ello. En muchas familias, la supervivencia depende de la mujer, afirma. Los datos sobre el tema son escasos y difíciles de contabilizar. En 2016, solo el 7,3% de las mujeres ocupaban asientos en las juntas directivas de las 100 mayores empresas de América Latina. Los datos son del informe más reciente sobre la región hecha por el Corporate Women Directors International, CWDI, centro de estudios vinculado al Instituto Americano Globe Women. Esto deja la región por encima solo de Oriente Medio en la cantidad de mujeres que ocupan estas posiciones. Y en los últimos 11 años, ese porcentaje ha aumentado solo el 2,2%. Una encuesta de la consultora internacional MSCI muestra que en al menos seis de los países más grandes del continente, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, la presencia de mujeres en los directorios incluso cayó entre 2015 y 2018. Muchas veces los ejecutivos desarrollan relaciones en lugares como clubes de golf y espacios que todavía son muy masculinos. Además, todavía se espera que las mujeres abandonen las carreras o se queden atrás después de tener hijos, añade. De acuerdo con Stman, un crecimiento lento de la presencia de mujeres en los directorios es común incluso en países desarrollados. Pero es prácticamente nulo en muchos países de América Latina. Vemos un avance más rápido en los países donde el gobierno se involucra más activamente en esa área, presionando, por ejemplo, por la creación de cuotas para mujeres o dando incentivos para las empresas, que es lo que empieza a ocurrir en Japón. Pero en los países latinoamericanos el machismo sigue vivo y coleando.